José. Antonio. Esa weá. Antonio. José Antonio. Sí, gracias. Vamos a hablar de pureza. Bueno. ¿Cómo está la pureza? Como la weá. Estoy contigo. Vamos a trabajar en eso. ¿Has visto Game of Thrones? Solo la sinopsis. Ya. Tú eres los weones blancos. Bueno. ¿Son buenos o malos esos weones? Depende. ¿Qué eres tú? ¿Yo? Vale. Ya verí eso. Por eso vengo a confesarme con usted, madrecito. El sol cuando amanece yo soy libre. Hola. Hola. No, no es a ti, a la cámara. Ah, bueno, perdona. De nuevo. Hola. Hola. Mira, güey. Comporta, ya. Hola, nos encontramos en el lugar donde se grabó este documental de Netflix, Onda Villabavaria, acompañado del candidato presidencial republicano del Frente Social Cristiano, y hombre que por fin tiene más puntos que hijos, él. Yo. Hola. Diría, hola. Nos encontramos aquí cuatro años después. Cuatro. Es lo mismo. Yo soy metido al bullying de este sujeto. No, espérate que me van a hacer a mí. Bueno, estamos con José. Antonio. Cast. Dilo. O me quieres expropiar mi segundo nombre. Ya. Lo mismo que me digas Pepe, Pepe Toño, Pepe Sanja, Pepito, Pepe Lefu. Estamos con Pepe Sanja, José Antonio Cast. Eso es. Eso. Bien. Lo dijo completo. Anthony. También. Así nos quedamos ya. Mi gran amiga Cuatro Dientes, deberíamos darle invitado para que celebrara con nosotros. Anthony, hace cuatro años, tú dijiste, cuando tenga 15 puntos volveré a este programa. Eran 15. Bueno. Ya estoy. Para. No más. Bueno, pero uno nunca sabe hasta dónde puede llegar. Así que ahí estoy, entre los 15 y los 20. Estoy bien posicionado. Eh. Así que. Por favor, ya estaba buena la broma. Espera un late muy bueno si llego a salir presidente. Chucha. Ya está. Estaba buena la broma. Ya corta. Pero ahí no vamos a venir de pantalones largos. No, no. Esto es siempre. Aquí como no. No me vas a expropiar mis canillas. Bueno. Tienes lindas canillas. Oye. Sí, gracias. Oye, sí. La voltereta que pasó. Estuviste. Tú llevas ahí en campaña desde el 2018. Digámoslo. Antes. También. Pero tu campaña. Cuatro años y subiste dos puntos. Sí. Y solo necesitaste que entrara a tu comando. Sí, Chell. Y te dio todo su votante. Bueno, yo le agradezco infinitamente a todas esas personas que han creído en mí. Y Sebastián, no peleemos. ¿A dónde va nuestro amor? Tú siempre hablas de que no hay que expropiar los nombres. Que no queremos un gobierno que expropie las platas. Pero tú le expropiaste todos los votantes a Sitchell. Y parte de su bancada. Lo abandonaron. Mira, algo se ha dado. Pero yo no he generado eso. La gente va eligiendo libremente. Y yo agradezco todos los apoyos. Si sales. Si ganas. Ya. Sería muy feliz. Probable. El único. ¿Y con quién gobernar? ¿Estarías feliz gobernando con Chile Podemos más o como se llame la weá? Si ellos vienen para acá. Sí, pero yo había pensado en el ministro vocero con ese estilo, con esa facha. No, gracias. De nada. Rechazo en la solicitud. Bueno, pero uno tiene que hacer el intento siempre. ¿Pero aceptarías a Chile Vamos? La alianza es Chad. Chile Podemos más. Llegar a tu gobierno. Andamos. Porque son medio traidores. No sé si cachaste, ¿verdad? No, no, no. A Pinochet por lo menos esperaron que se muriera para darle la espalda. Sí, Chel. Y volvemos al pasado. Miremos hacia adelante. Todos tenemos oportunidad de reivindicarnos. Y sí, yo trabajaría con varias personas que hoy día están ejerciendo roles públicos. Y no tendría problema. Sí. A ver, y también trabajaría con gente que quizás no piensa exactamente como yo, pero que han hecho buenas cosas. Así que, mira, nos podemos sorprender y mucho. En ese sentido. Y queremos pasar directo, porque la gente ya lo pueden conocer en la entrevista anterior. Ahora vamos a hablar de tu problema. Oye, un hit la otra entrevista. Un hit. Yo creo que la rompí con esa entrevista. Me dice, con esa entrevista llegué a los 8 puntos. Perdón Chile, perdón mamá. Por lo que hizo tu hijo. Yo te lo agradezco mamá. No, tú estás cachando lo que nos va a provocar a volver a hacer esto, onda. Si a Izquierda se la afunaron, ¿qué queda para uno? La fama, po. La fama. La fama. Me van a echar de Grindr y de Tinder. No. Me van a echar de la homosexualidad por estar cerca tuyo. Al revés. Al revés. Te van a poner como un icono. De la tolerancia. Uno digo, yo creo en esto. Porque aquí yo digo, no es como hay que hacer como que no existe. El fascismo no se le niega. Se le combate. Don wea, la espada. Acércate. ¿Pero es de acero de verdad? Porque, a ver, déjame ver. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No quiero, no quiero. Aléjate. Aléjate la wea. Bueno, me quedé con una espada. Me la regaló. Ustedes son testigos. La Santa Inquisición vuelve. Bueno, por la cabeza. No. Eso es cuando ganí, wea. Tampoco. Si yo igual te quiero, hombre. Yo igual te quiero, hombre. Bien. Lejos. Lejos, pero te quiero. ¿Dónde? En Isla Dozon, como por allá. Oye, eh. Hemos visto, dejé la caga con las notas. Ya. Revisamos tu programa. Costó. ¿Qué parte te gusta más? Puta, ¿cuándo se acaba? Revisamos, primero. Voy a firmártelo con cariño. Primero es súper difícil de ver. Porque no está en la página principal. Hay que buscarla. Atrévete programa. Atrévetechile.c No se puede. No hay botón derecho. Uno no puede hacer botón derecho. Lo voy a aplicar porque me parece muy mal que no haya botón derecho. No se puede imprimir. Siempre tiene que haber un botón derecho. Sí, no. Ese botón derecho no podía imprimir. No podía guardar. No podía sacar pantallas. Si imprimes, te sale una hoja en blanco. Te sale mi cara. Sí. No puedes poner F3. ¿Por qué no crees que nadie pueda hacer fact-checking? Uno no puede destacar. Tiene que dejar con la ruedita, eh. Pero está bien por la ruedita hacer un ejercicio del dedo. Ese dedo siempre hay que ejercitarlo. No se puede imprimir. Los pantallas no funcionan. Si uno hace F3, solo te queda en una página. Pero es que... Me pillaste ahí. Te pillamos ahí. Bueno, ya leyendo tu programa. Además, todo el programa claramente... El programa de CAS fue programado por los de Nido.org. Que... Bueno, ya de por sí votaban por él así que no hay problema. Ya de por sí leyéndolo como que... Si tú salís electo, todos los que estamos aquí cagamos. No, al revés. Para hacer parte. Si te acabas de ofrecer un ministerio. No quiero, no te puedo hacer ir. Bueno, yo te lo ofrecí. Tú no lo quisiste. Te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir. Bueno, estamos todos complicados porque en tu programa hay... Yo te invito a ver el canal de YouTube de Diego Damar. Grande. Grande, Diego. Saluda Punta Arena. No. Está aquí el facho cola. Lo puedo llamar. No. Ricky Delgado. Ricky. Te tengo un dato. No. Soltero, pero no weón. Toño. Bueno, lo que decía. Vimos tu programa y como que hay algo que perjudica a cada persona este programa. A mí por cola. A este weón por pobre. A este por marxista. Al judío por... Bueno. Pero leyendo ya más... Atrévete con CAS. Dime. Lo tengo que leer como una amenaza. Como atrévete. No, al revés. Cruz esta zanja, po. No, sal del closet. Vente por acá. ¡Ya salí! Bueno, pero ahora que ya saliste del closet vente para acá y sentémonos juntos, po. No, ya que... Antonio. Antonio, anda... Mira, esa es tu cámara. No, por la... ¡Mamá! Vuelve a donde estabas. Ya, me voy, me voy, me voy. Ya. Tranquilo, tranquilo. Cabros, vean si la cámara queda acá. Que te alejaste. ¡Ay! Ya. Tu propuesta más de moda, la zanja. La zanja. Construir una zanja. Sí, tres metros de profundidad, tres metros de ancho, una reja por el lado acá, para que no se caigan los animales, puentes, vigilados, para que pasen las llamas. Es como el muro de Trump, pero la versión Kuma. Porque una zanja es como... Más barata. Yo me he caído en una zanja y me paro y la cruzo. Por eso me voy a poner una reja. Para que el que anda chateando no se despiste y choque con la reja para que nunca se caigan la zanja. Pero, ¿tú crees que con una zanja basta? ¿Onda? Tus parientes cruzaron el Atlántico. ¿Tú crees que un inmigrante no va a cruzar una zanja? Eh... Lo que pasa es que más que la zanja... La zanja es una delimitación. Y fue pensada hace mucho tiempo y le doy las gracias a Michelle Bachelet por iniciarla. Porque ella la partió, están los registros gráficos y a ella nunca le dijeron nada por la zanja. Yo copié una idea y no les gustó la copia. Pero la zanja tiene varios fines. El contrabando. El narcotráfico. ¿Y qué tan larga es? ¿Cuánto cuesta esta zanja? ¿De dónde hasta dónde? ¿Dónde llega hasta Punta Arenas? No, no, no. Se lo aclaré a una persona que me preguntó en un debate. Le dije, mire, hay partes donde la cordillera... ¿Donde cruza la gente morena? Ahí va a estar la zanja. No, no, no. Todos los pasos no habilitados van a ser bloqueados. Y eso, dependiendo del lugar, pueden ser en algún lugar 10 kilómetros, en otros pueden ser 50 kilómetros, en otros pueden ser 100 kilómetros. Y nosotros lo que hemos calculado es que con 10 millones de dólares la hacemos. Ya. La zanja, no la reja. ¿En qué nivel deja de ser inmigrante y pasa a ser colono? ¿A quién pasa? No, no, no. Los pasos habilitados, y ahora en serio, los pasos habilitados de por donde tú entras, con tu pasaporte, con tu documento, con tu visa, con lo que tú tengas. Ya. Cuando tú, no sé, si has tenido la posibilidad de viajar. No. Esto es lo más lejos que he ido. Bueno, en realidad, un día te voy a invitar a viajar. Pero imagina que tú viajas. Tú ves un avión y llegas a otro país. ¿Qué te preguntan? ¿De dónde viene? ¿Cuánto tiempo se queda? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Me muestras su documento? Eso es lo único que queremos hacer. Ya. Pero, ¿y de los inmigrantes? ¿Qué inmigrante? El inmigrante no está como... Yo iría viajando, paseando. El inmigrante. Pero yo ya se los comenté incluso a venezolanos en Colchane, donde tuvimos una reunión improvisada, en la calle, con 100 venezolanos. Y ellos terminaron aplaudiendo las cosas que yo creía que les iban a molestar. Es que ellos ya cruzaron. Por eso dijeron, cierra, pero con nosotros adentro. ¡Qué comodidad! Tú dijiste en mesa central, pues ahí lo digo, porque te preguntaron, ¿quién puede entrar? El que primero venga con sus documentos al día y acredite que viene a trabajar, con contrato de trabajo en mano, el que viene a invertir, el que viene a estudiar. ¿Tú cachai que esos son los requisitos para arrendar en Ñuñoa? Le estoy pidiendo eso a un inmigrante, que claramente no tiene pega acá. Claro, pero es que si las personas en Chile están diciendo que quieren colaboradores, por ejemplo, en el campo hoy día hay un tema... Empleado, no le digáis colaborador, la hueá es un empleado, la hueá es un temporero. Es que lo que pasa cuando tú te llevas un porcentaje... Estos hueones son empleados, no son colaboradores, son misclavos. ¡Ay, hombre! Se acaba de cortar la cámara. No, no, no. Pero volviendo en serio, hay maneras de entrar. Y tú puedes a esas mismas personas decirles, mire, si hay trabajo en Chile, nosotros felices de que usted venga y nos ayude. Pero si no tenemos suficiente cobertura a salud, no tenemos cobertura de educación, no tenemos cobertura en seguridad, no tenemos viviendas. Porque siempre esto se mira a lo lejos, porque a mí no me toca. Pero ¿qué le dices tú a las personas que son inmigrantes o ya estaban en Chile y el arriendo le subió al doble? Se dice, perdón por la cagada que dejó el de brazos cortos. Y la señora que estaba antes, que hoy día está a cargo de los derechos humanos a nivel mundial, y no ha dicho nada de Cuba ni de Venezuela. ¿Se lo ha dicho, güey? Ya, no pelemos, no pelemos. Miremos para adelante. Ya, miremos para adelante. Siguiente cuestión, esto. El derecho preferente a la educación de los niños por parte de los padres. Así es. Lo que hizo tu madre contigo lo hizo muy bien. Mira dónde estás, mira dónde estás entrevistándome a mí, yo estoy feliz. O sea, ella tuvo el derecho de educarte, de decir, yo quiero que estudie en este colegio, y tú después pudiste elegir que por tu puntaje estudiar en esa universidad. Pero, ¿y en aspectos de educación sexual tú has dicho que eso corresponde a la casa, que lo haga la familia? No. Yo he dicho que la primera educación es la que uno recibe en la casa. Y después el colegio es un colaborador de los padres y el padre es un colaborador del colegio. No hay una imposición. Lo que yo discuto es la edad en que se enseña y qué tipo de educación sexual se le da. ¿Por qué a un niño de prekínder le vas a enseñar lo que es la gonorrea? Pero, ¿y tú consideras que no podría ser, tal vez, que estas personas, los colegios, sepan mejor cómo enseñar la educación sexual a un niño que a la escuela? Porque, perdón que lo diga, pero tú tienes nueve hijos. Estoy con mis dudas si sabéis cómo funciona un condón. ¿Pero quieres que te muestre? ¡Démole! El plátano. ¿Tení uno? ¡Dale! ¿Por qué cosa? Lo primero que tienes que hacer es tener claro de que tus uñas están bien limadas. Porque no vaya a ser cosa de que cuando lo instales se rompa. ¿Y qué pasa si se rompe? Tienes nueve hijos. Ya, puh. Entonces, tú esto lo haces así y vas igual que el condonito que iba por la playa. Bueno, pero esto se hace en privado, no en público. Tú me vas a creer que cuando se hicieron las jocas, la primera vez, yo estuve en la sala de clase. Tiene que ir más abajo. Sí, pero tranquilo en la puntita nomás. Ya te pusiste nervioso. Te lo guardo para después, para el 2021. No, para el 29, digo, para el 21. Bueno, ya. Para que haya espacio. No, pero mira, me dio hambre. Así que íbamos a aprovechar, para demostrar que no era de utilería. Mira, 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 ten cuidado, mira que ando protegido. Chucha. Ajá. Uy. Se te reventó el plátano. No, tranquilo. Uy, está bueno. Sí. ¿Has visto Sex Education? No. Debería ir, vela, la tercera temporada eres tú. ¿Yo? Sí. ¿Porque es muy nerd? No, hay un... Vela. Continuemos. Hablando de educación de hijos. Dime. Te hemos visto bastante acompañado de tu hijo, Toño. Sí, hijo. En todos los actos, onda como una especie de mascota republicana. O sea, olvídate lo que ha sido un TikTok. Un fenómeno. No, la vimos. Tengo la duda. ¿Esto es para darle después un ministerio o estás compensando una paternidad un poco ausente? No, no, no. Está ahí. Corea del Norte se llama. Kim Jong-sung. ¿En qué número van? ¿De los hijos? Sí. No, de los líderes. Porque está el Kim Jong-sung. Kim Jong-sung 1. Kim Jong-sung 2. Funaron al mega. No sigáis con ese chiste. Ah, ya. Pero es el tema. Porque tenemos este problema con Toño. Si le dais un sueldo es nebotismo. Si no, es explotación infantil. ¿Qué hueá pasa ahí? Tendrá que seguir su camino. Es como, gracias Toño. Ahora, lárgate. Gracias Toño. Sí, porque nosotros ya estamos con la teoría de que tus hijos son los que están contestando la K-DEM. Bueno, la K-DEM. ¿Los vas a usar en el gobierno? No, hombre. Si yo ya dije, no al nepotismo. Y eso se lo digo a todos los amigos que tienen algún pariente de izquierda a derecha, que son políticos y tienen un primo, un sobrino, una tía, un tío, al yerno, a la suegra, a la mamá. No más. Continuemos porque ya te tenéis que ir a comer. Oye, eh... No, pero ya estoy bien porque me comí un plátano. Sí, ya estáis listo. Sí, pues podemos alargar la conversación. Oye, eh... Con esta vamos a pelear. Sí, con esta vamos a pelear. Nunca, ¿cuándo he peleado contigo? Ahora. Incentivos económicos a las personas casadas. Ya, po huevón. Una huevón que no me dejí. Cásate, po huevón. Subsidiar planes de salud a los casados. Reducción tributaria a los casados. Esto ya no es discriminación a los fletos, eh. Los fletos ya los solos. Y yo soy ambas. Pero podemos solucionar una parte de esa, pero no tenemos que estar solos. Qué huecos los maricones. Eita. Ninguna, po. Yo nunca he dicho maricona, eh. No, lo dije yo. Ah, ya. Está bien. Qué huecos los señores homosexuales. Nada. Y entonces, ¿por qué le vaya a dar plata a los que sí se pueden casar? No tiene nada que ver ni con la homosexualidad, ni con las parejas que conviven. No. Lo que pasa es que mucha gente no sabe que hay ciertos programas de gobierno, en el FOSIS, por ejemplo, a los cuales sólo puede postular una mujer con hijos sin pareja. Porque es entendible que ella tiene más necesidades, ¿no es cierto?, porque está sola. Pero, ¿por qué le impido a alguien que tiene vida de pareja estable a postular un proyecto como este que podría ser para una panadería? Esa persona no tiene derecho a postular, tiene derecho. Ahí hay dos ingresos, ahí hay dos sueldos. No siempre, no siempre. Y eso es lo que nosotros tenemos que equiparar. Pero más allá del sueldo, es la posibilidad de que tú tienes a perfeccionarte, a desarrollarte. ¿Por qué la mujer que está casada, o tiene vida pareja estable en el tiempo, no puede ir a un curso de capacitación, por ejemplo, de panadería o pastelería, repostería? ¡Se puede! ¿Y yo con qué bono me quedo? Porque estábamos en ese tema, porque incentivo para personas casadas. El IFE. En serio, lo único guapo que voy a recibir es tu gobierno, un IFE. No, porque también nosotros queremos avanzar al IFE laboral. En todo caso, vaya a derrogar el matrimonio igualitario porque Piñera como que lo va a dejar, lo echó andando. Lo más probable es que avance en estas semanas en el Congreso y es probable que se apruebe. Y yo siempre he dicho, mira, yo respeto la democracia. Yo perdí la ley de aborto. ¿No la derrogarías? Yo la voté en contra. Hoy día no tenemos mayorías parlamentarias. Si yo lograra convencerte que votaras por mí, ¿no es cierto? No, muy difícil. Lo sé, lo sé. Pero uno nunca pierde la esperanza. Y yo tuviera mayoría en el Parlamento, claro que trataría de derogar la ley de aborto. Que esa es, para mí, una ley que atenta contra el derecho más fundamental. ¿Y el matrimonio? El matrimonio... Yo también creo en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Con beneficios. ¿Ah? Con subsidios. Tranquilo. Pero no tengo la mayoría parlamentaria. ¿Pero lo harías si la tuvieras? No soy antidemócrata. Si ya tienes Chile, vamos. Lo he planteado. Sí, lo he planteado. Y yo siempre he dicho, mira, yo soy partidario de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Está la unión civil. Hay otras alternativas. Otros estatutos jurídicos. No tenemos para qué entrar en la disputa entre una cosa y la otra. Yo quiero avanzar en un país de diálogo. Un país donde todos tengamos oportunidades. Entonces, ya instalarlo ahí, ese debate, va a generar conflictos. ¿Para qué? Entonces, lo dejarías tranquilito. Aunque tuvieras la mayoría, si todo Chile vamos a ganar y te apoyaran, ¿no lo derogarías? Dependiendo si tengo la mayoría en el Congreso. Ya, la tuvieras. La tienes. Tienes la mayoría. Presentaría un proyecto de ley. Porque una cosa es que yo presente un proyecto de ley y otra cosa es que se apruebe. Presentarías un proyecto de ley como Matrimonio Plus. Solo para héteros. De nuevo. Matrimonio Plus. Lindo, blanco y heterosexual. No, no, no. Pero dímelo. Estos estatutos jurídicos distintos. Entonces, pueden haber instituciones que acojan la unión entre dos hombres y dos mujeres. Que solucionen todas las dificultades que tú dices tener, pero que tú en tu caso no tienes, porque no has encontrado esa pareja que te acompañe por tu vida entera. Señor, ¿usted sería homosexual? Mira, no. O sea, no sé. No lo sé. Atrévete. Sale del closet. Ah, por eso la canción. Ahora entendí. No, no. Yo soy feliz en mi condición de hétero. En un momento dijiste, si fuera homosexual serías casto. Bueno, pero eso soy yo. No tienes para qué seguir mi línea. No, pues lo digo. Es porque ahí no te podrías reproducir, ¿verdad? Es por eso. Estamos ahí a tirar para tener hijos nomás. Ah, pero ¿cómo? A ver, a ver, a ver. ¿Te estoy preguntando? No, ya mira, no voy a incurrir. Démosle nomás. Ya, oye. Ya para ir cerrando, llegando a esto. Dios mío, no sé cuánto llegamos. Ya mi mamá prende el auto. Pero me voy contigo mamá. No. ¿Cómo está el Bavaria? Como que creo que tuviste que vender alguno. Yo supongo que bien. Porque hace cuatro años, más, cinco años me retiré de todo. Así que no hay que hacerle. Pero son muy ricos los lomitos Bavaria. Así que vaya. Es receta de la abuela. Anthony, ahora vamos a proceder. Si quieres un jabón en Praga es mejor. Es más raqueta. Vamos a proceder. ¡Cállate weón! Vamos a proceder ahora a las preguntas relámpago para hacer esta entrevista. ¿A Yuyo Marraqueta? Marraqueta. ¿Piscola con blanca o con negra? Con negra. ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Luz prendida o apagada? Apagada. ¿Largo que tope o ancho que tape? Es una mezcla. O sea, el problema no es ni el largo ni el ancho. Es el movimiento. Es ponerlo. Es el movimiento. ¿Pokémon o Digimon? Pokémon. ¿Mi cara tatuada en un lugar visible tuyo? ¿Aquí? ¿O el logo republicano en el poto? No. ¿Tu cara aquí? ¿Aquí o el republicano acá? No. El logo republicano lo llevo aquí en el pecho. Ah. No. ¿Es acá o acá? No. Pues pondría tu cara aquí porque el logo republicano lo tengo en el pecho. ¿En serio? Te van a afunar a ti, así que no hay problema. Bueno. ¿Tu cámara para que hables a tu gente? Un saludito, Arenga. Llamada en acción. Bueno, yo les quiero recomendar un programa que tuve con este mismo personaje, entrevistador, gran valor de las comunicaciones, hace creo que cuatro años. Ya conociéndonos. Ahí me conoció y se sorprendió. Así que ahora está arrepentido de haberme conocido. Y inscríbanse como apurados de mesa para resguardar la transparencia electoral. Y si alguien quiere, me hace un aporte en cervel.cl. Desde Luca para arriba recibimos con alegría su aporte. ¿En verdad necesitas ahí Luca, Juan? Uno siempre necesita a Luca. Así que, Luca, acuérdense, cervel.cl. Ya. Muchas gracias, José. Antonio. Cast. Fuerte la... Aplazos ahora. No, hombre, o sea, Dio. Me trajo mi mamá. ¿Me crees en Dio, Juan? No, pero me encanta el dicho. No sé por qué decir en el nombre de Dio, Juan. Me encanta el dicho. No, es como... No, está bien. Si yo también soy bueno para el huevo.